Presentamos, entrevista. Buenos días. Buenos días. Hay varios cantones que se han declarado ya en emergencia mediante resoluciones cantonales. Estamos trabajando junto a ellos, coordinando, asesorando, vinculando el trabajo de las diferentes instituciones de respuesta. Hemos activado el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para que cada institución en el ámbito de sus competencias pueda dar un mejor trabajo para la ciudadanía. Y de esa manera poder salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos. Estamos ante un invierno que está golpeando fuerte y principalmente al litoral ecuatoriano. Sin dejar de mencionar a provincias de la Sierra como Chimorazo, Loja, Santo Domingo de los Áchilas. A esto se le suma la provincia del Carchi, donde la intensidad de las lluvias ha traído eventos peligrosos, como en las últimas horas, en varios cantones, principalmente en Montúfar. O lo ocurrido en los recintos del Tigre y San Isidro, ubicados en el kilómetro 56 de la provincia del Guayas, de la vía a la costa del cantón Guayaquil. Estamos articulando acciones con los gobiernos autónomos descentralizados para de esa manera poder responder con celeridad y asistir humanitariamente a las familias que se encuentran afectadas. ¿Cuántas familias han sido, a propósito de eso, cuántas familias han sido afectadas por el tema de las lluvias, deslizamientos, inundaciones? ¿De acuerdo a los registros que tienen ustedes en este momento? ¿Y qué es lo que se ha hecho para, de alguna manera, mitigar los efectos de esta situación? Bueno, hasta el momento, por la temporada lluviosa, tenemos cerca de 18.600 familias o personas afectadas, perdón. De estas se registran 353 personas damnificadas. Tenemos un total aproximado de 5.000 viviendas afectadas, de las cuales 90 viviendas se encuentran destruidas. A nivel nacional, tenemos 22 unidades educativas afectadas, como también sus petalcías afectadas por ingresos de agua, por inundaciones, etc. En el sector agrícola, tenemos cerca de 16.244 hectáreas impactadas por la temporada lluviosa. De ellos, sembrillos de ciclo corto, como el cacao, el banano, entre otros. Tenemos 29.000 metros lineales de vías afectadas. La gran mayoría vías de tercer orden. Se han activado los CUE provinciales, locales. Hasta el momento, cabe recalcar que para la atención de estos eventos peligrosos reportados en el mes de marzo, por la época lluviosa, hemos activado o se han activado 3 CUE provinciales y 13 CUE cantonales. Hemos asistido a los municipios, valga la redundancia, asistencia humanitaria, como kit de alimentos, kit de dormir, colchones, camas. Hemos articulado estas acciones con las unidades de gestión de riesgos de los municipios de los cantones que se encuentran afectados. En definitiva, las personas afectadas están siendo atendidas. Es decir, hay los recursos para, sobre todo aquellas que han perdido sus viviendas, que han tenido que ser desplazadas de un sitio a otro, hay los recursos necesarios. Y en cuanto a la reubicación, sobre todo de las familias damnificadas, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Esto lo está manejando directamente gestión de riesgos con el gobierno o a través de los GAT municipales, a través de los municipios? Al haber activado el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, cada institución en el ámbito de sus competencias tiene que levantar los informes para poder con celeridad entrar a asistir a las familias damnificadas. Tenemos brigadas del MIDUBI, brigadas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, brigadas del Ministerio de Salud Pública, brigadas del MIES, recorriendo todos los cantones y provincias que se encuentran afectadas por la época lluviosa, levantando sus informes para poder... Todas las familias y personas que se encuentran damnificadas. Ejemplo, en Chunchi, en el cantón Chunchi, en la provincia del Chimborazo, activamos al MIDUBI, a las brigadas del MIDUBI, y ahí se hizo un convenio entre el MIDUBI y el municipio de Chunchi, para poder... Mediante la donación del terreno por parte del municipio, a 38 familias que perdieron todo por el deslizamiento que se dio semanas atrás. Hoy MIDUBI está levantando los informes técnicos para poder construir las casas de estas personas. A propósito del tema de Chunchi, esta no es la primera vez que se da una situación de un gran deslave, de un gran deslizamiento en esta zona. ¿Qué es lo que se está haciendo en el plano ya de estabilización de suelos, en el plano de precautelar la vía que conecta a la Sierra Norte con la Sierra Austral? En definitiva, ¿cómo se está actuando en esta zona específica, que es muy vulnerable precisamente al tema de las lluvias? En Chunchi, a pesar de que el deslizamiento en las últimas semanas fue de cerca de 30 millones de metros cúbicos de tierra, uno de los más grandes desde hace 50 años que se ha dado en el país. Hemos podido articular con el alcalde, con el prefecto, con la gobernadora, con las autoridades locales. Trabajamos mucho en la prevención. Gracias a Dios, este deslizamiento no costó vidas. Pudimos evacuar familias días antes y ponerlos en alojamientos temporales con apoyo del MIES, con apoyo del municipio. Hoy en día nuestros técnicos geólogos se encuentran levantando información que nos va a permitir, junto al municipio y a la prefectura y demás instituciones, poder activar nuestros planes de contingencia y que cada institución en el ámbito de sus competencias pueda realizar su trabajo de manera adecuada, pensando siempre en precautelar la vida de la ciudadanía que vive en Chunchi. En el tema de las inundaciones, secretario, director ejecutivo, en el tema de las inundaciones y principalmente en ciudades como Guayaquil, donde hemos visto que las calles se han convertido en verdaderos ríos, ¿hay algo más que hacer? Porque, claro, de parte del municipio dicen que es el tema del dragado, del río, es el tema del estiaje, de la altura del agua. Es decir, ¿qué más se puede hacer en conjunto con el municipio de Guayaquil para evitar que esta situación, que ya es recurrente y de la que no hay una solución, se vuelva a repetir? Hay que destacar el compromiso de no solamente el municipio de Guayaquil, sino los 220 municipios, aparte de Guayaquil, en el trabajo que estamos realizando en la prevención. Nosotros todos los años levantamos informes técnicos para que los municipios puedan trabajar en su planificación territorial. Hoy, en este momento, tenemos que responder y las instituciones de respuesta están haciendo su trabajo. Estamos articulando acciones con los municipios, con las gestiones de riesgo de los municipios, con las alcaldías, hemos creado puentes y estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones del sistema nacional descentralizado para poder responder a la ciudadanía que se encuentra afectada. Pero sí, también se trabaja en la prevención. Tenemos los históricos técnicos de la situación que se va dando, ya sea por la caída de ceniza, ya sea por la temporada lluviosa, y es ahí donde nuestros equipos están trabajando en conjunto para poder responder ante estas situaciones. Ahora, Rommel, generalmente reaccionamos, las instituciones reaccionan frente a los eventos, frente a las situaciones naturales, considerando que estamos en un país muy propenso a temas, a desastres naturales, un país atravesado por volcanes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo para, de alguna manera, prevenir estos temas, sobre todo en lo que se refiere a concienciar a la gente? Cuando hubo el proceso eructivo del volcán Cotopaxi, se hizo campañas para que la gente sepa cómo actuar, que tenga su mochila de seguridad, de emergencia, pero parece ser que todo eso se ha diluido. ¿Qué más se puede hacer en esa línea para precisamente tener previsto, o más bien, tener prevenida a la población en torno a estos eventos? Nosotros, como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, trabajamos mucho en el tema de la prevención. Efectivamente, hoy en día tenemos varios tipos de campañas, y entre ellos la capacitación, que creemos que es importante que la ciudadanía se capacite para poder prevenir y para poder responder a algún fenómeno adverso. Tenemos ocho módulos en nuestro sistema nacional, tenemos ocho módulos de capacitación totalmente gratuitos, de 35 a 40 horas. Tenemos varias brigadas de nuestros equipos territoriales recorriendo los comités de gestión de riesgos ciudadanos, que son comités voluntarios, capacitándolos, tenemos capacitando también a nuestros voluntarios de protección civil, y de esa manera estamos fortaleciendo la capacitación ciudadana, que es fundamental para poder prevenir, pero también para poder responder ante estos eventos adverso. Gracias, gracias. Rommel Salazar, director general de gestión de riesgos, por habernos acompañado. Hacemos una pausa, hablemos con más. Gracias.